Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces Y aquí va la tía verdad, tú lo haces ¡Vamos!